Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profesor Rolando y vamos a estudiar el verbo YAU Antes que nada voy a hacer una pequeña introducción ¿Se acuerda cuando tuvimos el verbo SIAN? Que era querer, desear, etc. Este verbo YAU también significa querer Pero hay que diferenciarlo Como yo le dije en el otro verbo El SIAN Es más que todo cuando uno quiere y desea Rápido, quiero ir a China pero no sé cuándo Pero si yo digo YAU Hay un querer que tiene como que una debe ser Por eso muchas veces las traducciones son Querer, tener, que Claro, hay verbo en chino que también es como nosotros Tener, que, estoy obligado a O sea, son diferentes niveles de, uno tiene, necesita ser A Pero muchas veces el verbo YAU tiene Quiero comer A tengo que comer Esa implicación Entonces para darle un ejemplo para que lo entiendan bien Vamos a ponernos en la situación siguiente Cuando yo hice el verbo SIAN Yo di un ejemplo Oye, yo pienso que estoy un poco pasado de peso Por ejemplo Yo quiero, necesito, pienso que debo rebajar Yo digo UO SIAN 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 Pero quizá mañana, quizá, o quizá ni lo haga Quizá es pura lecera Muy diferente a que yo vaya al doctor Y me haga una revisión y me diga Usted Está con sobrepeso, por ejemplo Y no quiero tener nada Por ejemplo Y me diga Usted tiene que adelgazar Entonces el doctor va a decir NI YAO SIAN SIAN Fíjense que no me está diciendo Adelgace o no adelgace Me está casi así que Diciéndome Usted debe adelgazar Entonces ellos pueden utilizar este YAO Ahí tienen un ejemplo de la diferencia entre SIAN y YAO Obviamente muchos textos dicen que son intercambiables Por ejemplo Cuando estoy en un restaurante y yo digo Quiero beber Yo puedo decir O SIAN HE O YAO HE Pero nosotros para no confundir a este YAO Vamos a darle siempre la interpretación de querer Cuando uno está muy decidido O está obligado A hacer algo En un término Disculpe la redundancia De necesidad no tan alto Porque si yo digo Estoy muy obligado a Hay otros verbos en chino que IN GAI PU DEBU Etcétera Etcétera Eso se va leyendo en un nivel Más avanzado En un nivel intermedio Por ahora Vámonos A entender Que eso es la idea Que entiendan Que este YAO Es Hay una Querer con cierta necesidad Muchas veces O por ejemplo El último ejemplo Si Yo voy a Estoy pensando en comprar Bananas Yo puedo decir O SIAN MAI SIAN YAO Pero si yo digo O YAO MAI SIAN YAO Yo estoy diciendo que Yo no solo lo estoy pensando Las voy a comprar ¿Me entendieron La diferencia? Ya con eso En cabeza Empecemos con los ejemplos Lo más fácil ¿Cómo es la estructura Del verbo YAO? El sujeto Como siempre O la persona El animal El sustantivo Que hace la acción Más El verbo YAO Bueno Normalmente Aquí va Un adjetivo Como les dije Por ejemplo O YAO O un nombre YEN FEI ADELGAZAR O otro verbo Y después El complemento Es una estructura básica La negación Va como siempre Como lo hemos estudiado Aquí El PU Va aquí Antes del YAO Solo que tengan Cuidado con esto Esto sería PU YAO Así Fíjense que si yo pongo El pinjime PU YAO Pero La regla del tono Me dice que este va a subir Es PU YAO Claro En ciertas ocasiones Uno cuando está Como muy Yo no sé PU YAO Pero por lo general Es PU YAO Eso es por lo general Cuando yo tengo Un cuarto tono Este BU Es PU YAO Cuando yo le digo Si yo Tú vas a cruzar la calle Y hay peligro Le digo Hey PU YAO Cruzar la calle Fíjense que yo PU YAO Acuérdense de eso Entonces Más o menos Esta es una estructura básica Como usar Y empecemos con el primero Vamos a repetir Ahora yo estoy Ahora yo estoy muy flaco Flaco es SHOW Flaco Entonces voy al doctor Y el doctor me dice Aquí está bien Aquí está bien Pero Tienes que engordar No adelgazar El doctor me dice El doctor me dice Ni yao Pan Pan Pane Gordo Claro Una oración sería Usted debería engordar un poquito Pero para hacerse los cortos Vamos a hacer un poco mejor Ni yao Pan E-dier Este e-dier Significa un poco El doctor me está diciendo Oye Tú no estás Pasado de peso Tú no estás Muy flaco Mi esposa me lo dice Entonces Ahí es que Es un ejemplo Fíjense que él no me está diciendo Oye Si quiere o no Él me está dándolo como que Una surgencia Casi que Más que quiere Debe Engordar de peso Si quiere Mantenerse saludable Cuando yo voy a Otro ejemplo Cuando yo entro a un lugar A comprar algo Por lo general Uno dice Por ejemplo Voy a comprar agua Woyao Shui Yo quiero agua En un chino mejor Sería Woyao Yiping Shui Este Yiping Es el clasificador Para los que Tengan dudas Con el clasificador Acuérdense De De mi video De clasificadores Así que Vamos con oraciones Más sencillas A ver Es tarde Me quiero ir Oh me tengo que ir Porque es tarde Woyao So Esto Apréndanselo de memoria Se lo repito Woyao So So es el verbo Caminar También el verbo Salir Irse Esto Esto es una situación Que ustedes van a utilizar mucho Cuando están con amigos Y eso Y se dieron cuenta Que están atrasados en algo Esto es como que Mira me debo ir Fíjense que aquí Yo no estoy diciendo Me quiero ir Aquí este Yau Pasa como que a una Me debo ir ¿Por qué? Porque estoy atrasado Tengo una cita Etcétera Entonces ahí se da La diferencia con el Sián Yo me digo Ey Es que tengo ganas De irme Pero no hay una obligación Pero si digo Woyao So Es que de repente Me está esperando alguien Voy atrasado Tengo una cita Etcétera Etcétera Esa es más o menos La idea Para que me diferencie Los dos verbos Y bueno El resto son ejemplos básicos A ver Si mis zapatos están rotos Yo digo Woyao Maicies Yo necesito comprar Zapatos Fíjense Que este Yau Ahora pasa Una necesidad ¿Por qué? Porque tengo los zapatos Rotos Viejos Feos Etcétera Se lo repito Woyao Maicies Este Maicies El verbo comprar Se lo debo Disculpen Me sigue la onda Si por ejemplo Esté en una chaqueta Pero ahora voy a entrar A una universidad Y ellos me exigen Usar El logo De la universidad Entonces Tengo que comprar La chaqueta De la U Yo digo Woyao Maicies Te If Quiero Necesito comprar La ropa De la universidad ¿Entienden? A ver Otro ejemplo Oh Se me gastó Woyao Maicies Necesito comprar B Fíjense que yo No lo estoy traduciendo Como quiero comprar Lo estoy traduciendo Como necesito Entonces Ese es el gran problema Que muchos estudiantes En los libros Cuando Se dan en inglés Que son mejores Disculpen Que los pocos que hay en español En inglés Le ponen Esta traducción Want O Have to Algo más parecido Tener que Fíjense Aquí le da la necesidad Pero en español Por lo general Siempre ponen Querer Entonces la gente Suele entender Ah Quiero Quiero Inclusive te quiero Si usted dice Woyao No lo haga No lo va a explicar Por qué Pero no lo haga A menos que usted Con su pareja Muy estable Por eso que yo Por lo general Utilizo libros Que me traje O que busco Por lo general En inglés Todavía Le dan mejores traducciones Que los libros Chino-español Mi recomendación Es que Si usted va a comprar Un libro Para estudiar chino Claro Si no sabe inglés No importa Porque uno También con un diccionario Lo hace Son mejores todavía Los libros De chino-inglés Que los que Ya están traduciendo A los hispanoparlantes Que hay Pero de verdad Que hay traducciones Hororosas Sigamos con los ejemplos Por ejemplo Si yo mañana Tengo un examen Yo tengo que estudiar Necesito estudiar Debo estudiar No es que quiero estudiar Yo digo Oyao Xuexi Xuexi ¿Cuál es el que voy a estudiar? Fíjese que el yao Pasa a necesitar Que eres Debo Fíjese Yo digo Mañana tengo un examen Oyao Xuexi Yo tengo que estudiar Debo estudiar A ver Mañana es aniversario De matrimonio De noviago De lo que sea Necesito Debo Tengo que comprar un regalo Oyao Maai Liwu Liwu El regalo Una nueva palabra Usted Liwu Maai Liwu Esto se va a utilizar mucho Comprar regalo Usted va para China Usted tiene que llegar al regalo Entonces yo le digo Usted va para China ¿Se acuerda del lenguaje? Si Si P Ctrl Si Si İşit Liwu Usted va a pagar China Usted necesita Comprar regalo Claro Correcto Sería Usted va para China Usted necesita Llevar Pero Vamos a dejarlo por wherever así. Y ustedes estudian chino, ¿verdad? Soy Nímen, Yao, Nú Lí, Xue Xí, Han Yú. ¿Qué significa esto? Ustedes deben, Nú Lí es con mucho esfuerzo estudiar chino, estudiar duro, para traducirlo en dos palabras. Este en chino se utiliza mucho. Es hacer esfuerzo. Un consejo para los amigos míos que trabajan con chino, tienen relaciones. Úselo. Úselo este Nú Lí. Si usted le dice al jefe, al amigo, no importa que los demás no sepan decirlo. Así. Fíjese. Esto lo que quiere decir es que yo voy a hacer un extraesfuerzo. Pero fíjese que estoy utilizando el Yao. Disculpen. O Yao, Nú Lí. Ellos van a decir, ¡Wow! Es lo que quiere trabajar duro. Por ejemplo, trabajar como nombre es Kung Suo. Usted va a trabajar con un chino y usted le va a decir O Yao, Nú Lí, Kung Suo. Se lo repito. O Yao, Nú Lí, Kung Suo. Esto es como para decirle que yo voy a trabajar duro. Yo voy a trabajar. Quiero trabajar duro. Vamos a cambiar otra palabra. O Yao, Nú Lí, Shamban. Este Shamban también significa trabajar. Ahí tienen dos palabras nuevas. Kung Suo, Shamban. Como actuando como nombre es trabajar. No como verbo. Porque también a veces es un verbo. Si usted va por una clase de chino, utiliza el profesor. Lao Shi, Nú Lí, Nú Lí, Shue Shi. El profesor va a entender. Es lo que me está diciendo que él va a estudiar duro. ¿Se dieron cuenta? Ya. Bueno, espero que más o menos el uso del Yao. Les haya quedado claro. Si no, por favor, escriban. Son muy pocos los que escriben. ¿Será que son aburridos los videos? Si son aburridos, también escriban. Profes, son muy aburridos. No entiendo los ejemplos. Pero escríbanlo. Porque si no lo hacen, de verdad que yo no sé. Entonces, hay muchos amigos que gracias a Dios me han puesto gracias, muy buenos. Pero son contados. Y, R, San, Z, U. Ya se los cuento en chino. Si a usted no le gusta, también pónganlo. No me gusta. A usted le hace falta esto. Para que yo también mejore la calidad. Pero si no veo comentarios, ni positivo ni negativo, puedo pensar que, aunque haya visualizaciones, parece que no le llama la atención. Bueno, dejemos los malos comentarios, por lo menos. Acuérdense de suscribirse, por favor, denle like. Si le gustó, aquí en YouTube, apriete ahí. Eso es gratis. Y ayuda al profe. Y nos vemos en otro grupo de Facebook. El grupo uno es Enseñando y Aprendiendo Chino, Negocio y Cultura con el profesor Rolando. Y el grupo número dos es Chino, Negocio y Cultura para suscriptores del profesor Rolando. La diferencia es que en el segundo grupo es un grupo más pequeño. Y yo comparto otro material, como son libros que voy subiendo y cosas para los que están interesados en no solo hablar chino, sino cultura, historia, negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo por hoy. Que pasen muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, despiadando donde estén. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.